Hola, soy María del Mar Carrión García, alumna en el Máster de Desarrollo Web Full Stack, Multicloud y Multiplataforma del curso 2021-2022 en el Centro Tajamar. Voy a mostrar una de las formas que hay para hacer la validación de un formulario en ASP.NET Core mediante Data Notations. Antes de nada, quiero explicar qué es. Data Notations es una serie de reglas establecidas en el modelo que queremos validar y que el usuario debe cumplir para que la validación se complete. Esto se hace poniendo entre corchetes los atributos que queremos que se respeten y, entre paréntesis, la condición y los mensajes de error en caso de quererlo. Data Notations es una buena opción para realizar comprobaciones en un formulario, pues es sencillo, fácil de usar y, al encontrarse toda la información en un mismo sitio, puedes ver de forma sencilla las reglas que se aplican a cada propiedad. No obstante, si lo que quieres es realizar validaciones más complejas, la mejor opción es Fluent Validation. Además, otra desventaja de Data Notations es que se pierde el principio SOLID al estar todo el código en un mismo sitio. Pero, como ya he dicho, Data Notations es muy útil y recomendable si tu aplicación no requiere de validaciones complejas. Ahora sí, empezamos. Como podéis ver, he creado un proyecto llamado Validación Formularios. Gracias a la sencillez de Data Notations, solo se necesita un model, un controlador y una vista. Ya que quiero validar usuarios, mi model es de un usuario. En él, he establecido sus propiedades, que son nombre, apellido, edad, email, contraseña y confirmar contraseña. Seguidamente, he añadido la herencia de Validation Attribute y las reglas que debe seguir cada propiedad. He puesto que, salvo los apellidos, todas sean requeridas. Un número mínimo y máximo de caracteres, un rango, expresiones regulares y para que compare las contraseñas. Estas son solo algunas validaciones, pero hay más. En el controlador, el método post del index recibe el usuario y lo valida mediante ModelStateIsValid. En caso de que la validación sea correcta, le he puesto que muestre un mensaje por pantalla indicándolo. Ya por último, faltaría crear la vista index, que se puede hacer perfectamente mediante Scaffolding. Y aquí tengo el mensaje. Aquí tenemos el formulario. Si lo intento validar, me salta error en los campos que son requeridos. En el nombre, debo poner por lo menos dos caracteres. Y si intento poner más de 100, que es mi máximo, no me dejaría. Los apellidos no son necesarios. En la edad, si pongo más de 100, me salta error. El email debe tener el formato de email. La contraseña debe tener entre 8 y 16 caracteres y al menos un dígito, una mayúscula y una minúscula. Y confirmar contraseña debe ser igual que la contraseña. Si ahora lo valido, me dice que el usuario es correcto. Y eso es todo. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva de ayuda. ¡Nos vemos!